A mí me hizo mucha gracia cuando estábamos en el coche con la familia de Ernesto alguien de repente me dijo que en España la gente conduce muy mal ¡España con castaña! A lo mejor algunos habréis visto en nuestras redes sociales que estas tres últimas semanas hemos estado en España visitando a la familia porque llevábamos ya desde 2019 cuatro años sin ir a España, que por cierto si no conocéis nuestras redes sociales las dejamos aquí por pantallas ordenadas de mayor a menor por coeficiente intelectual Cuatro años no es tanto tanto tiempo pero aún así hemos tenido los shock culturales en España o no recordaba que eso era así en España Nuestro hijo incluso ha tenido los shock culturales entonces después vamos a contaros ¿vale? es que había algunas cosas que son totalmente diferentes de Japón por cierto hemos venido a Ginza expresamente para grabar delante de este bar ¿vale? porque tenía la bandera de España, en serio pero a ver que a mí también me pasa ¿no? que siendo español de Sevilla ahora que hemos vuelto había cosas que me impactaban que me llamaban mucho la atención de mi propio país en plan ¿pero esto era así en España? ¿sabes? a ver yo creo que vosotros y los que seáis de España y lleváis mucho tiempo en el país pues obviamente todo esto os va a parecer muy cotidiano, muy obvio pero para alguien que ha estado una temporada larga viviendo en otro país especialmente por ejemplo si es en Japón donde hay cosas que son muy diferentes claro al volver a España había muchas cosas que me llamaban la atención ¿puedo empezar yo? sí claro vale la primera nos ocurrió nada más llegar a Madrid bueno que estábamos con las maletas y todo ¿vale? entrando en un ascensor y eso que venía una mujer también que iba a entrar y yo estaba ahí pues con el dedo sujetando la puerta ¿no? para que entrara pero venía hablando sola ¿no? venía yo ya inmediatamente pensé que estaría hablando por teléfono por el manos libres e iba diciendo cosas como ay que contenta estoy que mi hija ha abierto un hotel cápsula en Zurich en Suiza que yo estoy muy orgullosa y realmente nos lo estaba contando a nosotros ¿sabes? y nosotros nos quedamos así como claro eso nos chocó mucho porque nada más llegar a España no nos íbamos a pensar que un desconocido nos iba a contar a dos desconocidos nada más entrar en un ascensor algo así más o menos privado sobre su vida ¿no? y es que en Tokio eso es impensable ¿no? esas cosas apenas pasan ¿sabes? que dos desconocidos por la calle empiecen a hablar y contarse sobre todo algo así tan personal a ver hay gente que se dice oye cuidado que se te está cayendo la bufanda algo así sí ¿no? pero algo tan personal de su vida pues no a lo mejor en el sur de Japón en Osaka hay gente que habla de repente pero en Tokio casi sí sí me refiero a Tokio sí que es verdad en Osaka cuando yo viajé por primera vez a Japón había gente que me hablaba o me regalaba cosas ¿sabes? por la calle sí que es verdad pero en Tokio es muy complicado que pase eso vamos a la mañana vamos a la casa de Tokio estuvimos tres semanas y mientras estamos allí tres o cuatro veces y de repente estábamos hablando pero entra en nuestra conversación ¿verdad? sí 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 una vez en el tren en una farmacia también que estamos hablando sobre mosquitos y un hombre empezó a hablarnos de mosquitos también es como ¡oh! hola ¿qué quieres? algo así ¿sabes? pues algo parecido pasaba también con las cajeras de los supermercados que nos sorprendió que a lo mejor estaban pasando los productos así ¿no? en la caja para pagar y de repente para de pasar nuestros productos se gira y empieza a hablar con dos personas y nosotros ahí esperando y bueno y la cola la cola de la caja también esperando y la mujer hablando ¿no? con la gente y cuando termina pues sigue pasando nuestros productos como si nada ¿sabes? bueno eso en Japón sería una falta de respeto muy grave ¿no? para el cliente eso nos chocó mucho estuvimos en Halloween y yo iba a comprar agua la trabajadora tenía como araña aquí disfrazada y viene un zombi que vamos a hacer fotos ¿vale? y enséñame tu foto así no otra vez pero pasa mi agua solo dos aguas y después de eso puede hacer la foto pero no primero hace la foto y después trabajas y eso ¿no? oye estoy esperando hay cola es súper curioso ese tipo de cosas nos llamó mucho la atención y no pasó una vez ni dos que lo vimos varias veces vamos que se paraban a hablar con clientes desconocidos y dejaban de pasar la comida dejaban de trabajar también me sorprendí porque una trabajadora me dijo que tú puedes enseñarme tu bolso y para comprobar que se va a dar algo sí 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 hay taquillas para guardar tus bolsos antes de entrar a un supermercado eso no recordaba también la forma de hablar la gente es que el volumen de la voz era muy alto y aunque esté al lado pero habla muy fuerte a lo mejor hay cuatro personas en una mesa pero parecen diez es que increíble no puedo concentrarme aquí y escuchar es que para que la gente escuche como escúchame a ver a ver escúchame a ver escúchame y es que a veces pisa la gente y empieza otra conversación entonces ¿ahora dónde estamos? ¿qué estamos hablando? es que no puedo entender tienes que dominar mucho el español es que es muy difícil eh para poder seguirlo hay varias conversaciones en un mismo grupo de amigos sí es verdad totalmente estoy peronina es que que el ambiente de la calle en Sevilla es muy bueno sobre todo si hace buen tiempo ¿no? como hoy por ejemplo que en Sevilla es casi siempre pues hay un ambiente así muy festivo ¿no? es muy bullicioso porque más que nada los bares hay muchos bares en Sevilla que ponen las mesas fuera entonces claro hay mucha gente que sale a tomar algo a beber algo y están todo el mundo sentado fuera muy cerca unos de otros en grupos desconocidos están todos cerca unos de otros entonces tienes que hablar muy alto para que te escuchen ¿no? o gesticular mucho si no puedes escuchar tienes que gesticular para que te entiendan ¿no? entonces claro es otro ritmo del lenguaje otra forma de conversar pero a ver en Tokio también pasa lo mismo ese bullicio de gente hablando alto y tal pero suele estar normalmente dentro de los bares o de los izakaya ¿vale? salvo algunas excepciones que sí que lo tienen fuera pero lo normal es que en Tokio no haya espacio para poner mesas fuera en la calle o ni siquiera hay aceras donde ponerla ¿no? que esa es otra en Sevilla hay muchos bares que tienen a la gente fuera del bar bebiendo de pie sujetando su copa pero todo el mundo está fuera en la calle es que parece que ya está lleno y no puedo sentar pero si entra en el bar no hay nadie dentro está vacío dentro del bar está vacío todo el mundo está fuera en la puerta del bar y eso a veces conlleva a que los peatones los que van caminando por la acera tengan que bajarse a la carretera para poder cruzar porque la gente que está en el bar estorbando todo el mundo apelotonado en la puerta no se mueve ni de coña es que de ahí no los quita nadie eso en Japón es impensable ¿no? eso estaría muy mal visto hacer eso de estorbar tanto así incluso el establecimiento tendría carteles en la puerta de no reunirse aquí a mí me hizo mucha gracia cuando estábamos en el coche con la familia de Ernesto alguien de repente me dijo que en España la gente conduce muy mal ¿como? es que alguien no sabe cómo puede saber esas cosas ¿no? mi alma no, choca allí ha chocado, ha chocado allí ¿y ahora qué? es que había algunas situaciones que eran muy peligrosas y parece que la gente conduce más agresivo o nerviosa que en Japón y a él le llamó mucho la atención esas cosas es que no pone intermitente o de repente como así gira también me preguntaba ¿por qué hay tantas cacas en la calle? a él sí se fija mucho en esas cosas ¿eh? también me dijo es que ya es de noche pero ¿por qué hay tantas niñas en el parque? están jugando es que en Japón en esa hora a las 8 a las 9 no es normal estar jugando en el parque en esta época del año anochece muy pronto a las 5 ya es de noche ¿no? sí entonces ya vuelve a casa y para cenar para ducharse, para dormir es que a las 6 a las 7 ya cenan pero en España a las 9 o a las 10 cenan ¿verdad? entonces los niños de España juegan más tiempo o tienen más tiempo para jugar ¿no? sí, tienen más horas de sol claro, eso que envidia ¿no? pues fíjate que cuando nosotros salimos por ahí con Aren estamos en la calle pues hasta las 8 y pico, las 9 que llegamos a casa y pues aparte de Aren hay poquitos niños a esa hora ya la gente suele estar lista de papeles pero mira como Aren se da cuenta de esas cosas ¿eh? es observador y hablando de niños había una cosa que me impactó de manera bastante negativa porque no recordaba que eso fuera así por lo menos cuando vivía en España pues no recuerdo que fuera así es que algunos padres le hablaban a sus hijos de una manera bastante soed no sé, como usando palabras más sonantes que a ver, no la podemos reproducir aquí en Youtube porque Youtube es bastante tiquismiquis con esas cosas pero por ejemplo pues estábamos en un centro comercial y había un padre y su hijo detrás caminando dando vueltas a un stand redondo de colonias y de repente el padre se gira e insulta a su hijo y le dice que no tire nada ¿no? que no tire ninguna colonia pero se lo dijo de manera muy agresiva ¿no? y el niño pues no estaba haciendo nada o en el mismo centro comercial al que fuimos por primera vez que es un centro comercial nuevo que hay ahí en Sevilla pues venía una familia con un carrito de bebé ellos venían de cara y el niño pues estaba haciendo un poco el mono encima del carrito y se cayó de rodillas delante nuestra ¿no? aquí a nuestros pies y el padre desde atrás le pegó así un guantazo pero a mano abierta y nosotros nos quedamos como ostras que a ver que tampoco el niño ha hecho nada malo ni ha molestado a nadie ni nada pero no sé, no me esperaba yo ese tipo de violencia o de insultos así de manera tan gratuita ¿no? y ha sido bastantes veces ¿no? hemos escuchado bastantes palabras malsonantes de padres a sus hijos y nos ha impresionado mucho porque en Japón así en público eso pues no se suele ver luego de puertas para adentro puede pasar cualquier cosa ¿no? pero públicamente la gente se comporta bastante neutral sin mostrar emociones demasiado fuertes y claro eso pues choca mucho ¿no? que en España están los niños con las madres a los niños gritándole e insultándoles así pero en público delante de todo el mundo nos chocó bastante eso creo que ya lo dije en un vídeo hace tiempo que a mí me gustan mucho las mujeres mayores de España se maquillan muy bien y la ropa más llamativo y me gusta ¿eh? y además las chicas jóvenes también se maquillan fuerte, palvador, con colores o pintan labios rosa fuerte, rojo fuerte como una película Angelina Jorini, hola, sí no, no estoy burlando de ella ¿eh? que está muy bien por eso aproveché para ir a las tiendas de maquillaje y he disfrutado mucho ¿eh? pero otras cosas que los domingos están cerrados las tiendas ahhh, pero no recordaba esas cosas y además hemos ido a una tienda a las 5, está cerrada hasta las 6 ahhh, desde las 2 hasta las 6 o las 5 están cerrados ¿no? es verdad, a la hora de la siesta es que no nos acordábamos de que en España cierran muchos establecimientos entre las 2 o las 5 o las 6 de la tarde está todo cerrado claro y los domingos también, en Japón no, en Japón siempre está abierto entonces si los japoneses cuando vayan allí a España, ten cuidado ya que mencionábamos que las tiendas estaban cerradas por la siesta en los domingos también queríamos mencionar una última cosa y que nos ha sorprendido mucho en España y es que ha crecido mucho la cantidad de productos sin gluten que se venden en los supermercados pero en plan que calles enteras o estanterías enteras de productos sin gluten y además muy bien señalizados con carteles gigantes que ponen sin gluten ¿sabes? para que no te pierdas está muy bien eso ¿eh? de que cada persona pues oye pueda comprar el producto que quiere para muchos tipos de personas, lo que esté buscando pues es muy fácil de encontrar en Japón digamos que sí que hay productos sin gluten pero no hay tanta variedad como en lo que hemos visto en España que es que era muchísimo sin lactosa o sin azúcar sí, bio o no sé qué y además esa también era otra gran diferencia y es que está muy bien señalizado en Japón tú a lo mejor entras, sobre todo si no sabes japonés entras en un supermercado buscando productos sin gluten y a lo mejor sales del supermercado sin comprar nada pensando en que no se venden productos sin gluten sí que los hay algunos pero además no está señalizado bien o lo ponen chiquitito sin gluten o lo ponen japonés entonces claro, es más difícil en España digáis que está perfecto me gustó mucho sí, la verdad es que en los supermercados allí nos lo hemos pasado muy bien porque hay de todo sí, me encanta supermercados es que España es mi segundo país entonces no me ha impactado tanto ¿eh? ah, que era así como, ah, que bien España estamos en España que recuerdo no es en plan que asco ni nada de eso es que ya toda la semana me divertí mucho y no quería volver ¿verdad? sí, de hecho estamos de viaje otra vez para España mira que vistas tenemos dejadnos ahí en los comentarios qué pensáis de estos shock culturales si veis que a vosotros también os pasa en vuestro país o en España o nos lo estamos inventando dejadlo ahí en los comentarios qué bonito el sol que entra por la ventana si os ha gustado este vídeo dale a like suscribíos si queréis saber más cositas de Japón o sobre nosotros en Japón dale a la campanita que suene tolón tolón cuando nos subimos y nos vemos en el siguiente vídeo chao adiós que ya nos vamos para España además está de lujo el sonido del avión ese pasando nos vemos nos vemos adiós dale a like dale a like